Hola, Marta. Hola. ¿Y las demás? Yo creo que... que deben estar arreglando las últimas cosas antes de irse. No te preocupes, que de esta noche no pasa. ¿Sabes qué, Monse? Estuve pensando. ¿Qué cosa? De verdad. De verdad que tú confiabas en la María Ester. Y la embarré medio a medio. Si no fuera por culpa de ella, no estaríamos nada metidas en este tete. Y nosotros no tendríamos las manos manchas. ¿Sabes qué? Estuve conversando con el comisario. ¿Qué onda? ¿Qué le dijiste? Le conté todo lo de la María Ester. Que me había pedido plata. Que me había extorsionado. No le dije nada a usted. Nada de lo que habían hecho ustedes. Él se quedó más tranquilo y no va a venir a dar vueltas por acá por un buen rato. Y eso significa que les compré un poco de tiempo. No quiero que se vayan con las manos vacías. Chuta, tú te perdonas, pero... ¿Qué fue exactamente lo que le dijiste? Bueno, que la María Ester se había ido fuera de Chile. Que había hecho unos chanchullos antes de irse. Y eso. Chuta. O sea, que si las señoras esas nos denuncian y el comisario se pone a investigar... ...se han enterado que tuvimos un burogras, po. Bueno, ¿y qué querés que haga? ¿Ah? ¿Se metieron ustedes en el medio forro, po? Sí, pero es que ahora hay que hacer que esas señoras no denuncien, po. ¿Pero qué? ¿Las van a amenazar, acaso? ¿Qué? ¿Superiora? ¿Qué onda? No, yo estaba pensando... Y que no sé, mira que Cecilia también fue víctima de ellas. Entonces, pero ya... Estás loca, monstruo. Sí, tú. Estoy súper loca. Pero en este poquito tiempo la hago. Gracias. Gracias por darnos un poquitito más de tiempo, po.